Cuando ya te descuendes, ya de fin no vas a solucionar Se esfumaban tus manos Unos días y las noches se quedan Unos días y las noches se quedan Unos días y las noches se quedan Quiero que me hagas a solucionar Cuando ya te descuendes, ya de fin no vas a solucionar Cuando ya te descuendes, ya de fin no vas a solucionar Cuando más sentas bien Ya de fin no vas a solucionar Cuando ya te descuendes